Música Malichaliza pasca agua Malichaliza pasca agua Malichaliza pasca agua Malichaliza pasca agua Música Pósfora y piñacha, niñacha y de veras, matata su hacia. Que yo ando me desvino, que nunca te olvidaré. Que yo ando me desvino, que nunca te olvidaré. Ya cabe. Acaba, acá, todo. Ahí es reacción. Después lo trago, ¿no? Sí. No, por eso es el botón. Al pasar por el baño, una raza merece, ahí merece. Pósfora y piñacha, niñacha y de veras, matata su hacia. Pósfora y piñacha, niñacha y de veras, matata su hacia. Pósfora y piñacha y piñacha y piñacha y piñacha y de veras, matata su hacia. Hay personas Nosotros también muy emocionados No se ve por el sol No, o sea, me refiero a acá A continuación, invitamos a la participante de este concurso de Axias Es la persona de la señorita Marianela Hito Cusi Guamán Está filmando Gracias a todos Para nuestra participante en este concurso de Axias ¿Tu coño se cae ahora, chito? No se te ve ¿Me ve? Ah Hay que alejarles Hay que cumplirles Porque se lo amanece Archenata por la musa se maxta Chinchero laxtapi Están abiertas las instrucciones Están abiertas las instrucciones Para los que quieran vender canales Están abiertas las instrucciones ¿Tú coño se ha hecho? ¿Tú coño se ha hecho? ¿Tú coño se ha hecho? Gracias a todos ¿Tú coño se ha hecho? Sí, 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 sí ¡Gracias! 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 Liza pas de agua, niña chay beberás, maipiñas tu panqui Pa lecha liza pas de agua, niña chay beberás, maipiñas tu panqui Os por hay piñacha, niña chay beberás, maxta ta su asia Os por hay piñacha, niña chay beberás, maxta ta su asia Os por hay piñacha, niña chay beberás, maxta ta su asia Os por hay piñacha, niña chay beberás, maxta ta su asia A hau así kunapi, niña chay beberás, maxta ta su asia A hau así kunapi, niña chay beberás, maxta ta su asia Guarte con cucunapis, niña chai de veras, son jota su anja Música Saracha paruway, paruwaycha, paruwaycha, ribucha era, 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 era ¡Horzata!